Queremos pedir que el Señor nos acompañe en el estudio de su santa palabra. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración. Gracias porque todavía podemos con libertad venir a tu presencia, estudiar libremente tu santa palabra. Pedimos Señor que esa palabra no regrese a ti vacía. Abre nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir y capacitanos Señor para proclamar este maravilloso mensaje. Te damos gracias por la promesa de tu presencia, reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. El problema del pecado es universal, porque tuvo su origen no en la tierra, sino en el cielo. Con un personaje que se conoce como Lucifer, quien se rebeló contra el gobierno de Dios en el mismo cielo. Siendo que el pecado, el problema del pecado se originó en el cielo, significa que el problema del pecado es un problema universal. No es un problema meramente de aquí, es un problema universal. Y eso lo sabemos porque, según la Biblia, en el cielo, Lucifer fue capaz de ganar el apoyo de una tercera parte de los ángeles. Para ganar a una tercera parte de los ángeles, sus argumentos contra Dios tienen que haber sido bien engañosos. Indudablemente quedaron dudas en las mentes, aún de los seres celestiales que permanecieron fieles a Dios. Y Dios tenía que aclarar esas dudas, porque Lucifer lo que procuró hacer fue malograr el carácter de Dios. Hacer a Dios que se viera mal. Así que el problema es que Satanás manchó y malogró el carácter de Dios. Diciendo que Dios era un dictador, que Dios era un déspota, que Dios le quitaba la libertad a sus criaturas. Que si lo aceptaban a él, él les iba a dar plena libertad, sin las restricciones que Dios les ponía. Por eso era necesario que Dios aclarara todas las dudas que había en las mentes de los seres celestiales. Pero el problema se complicó. Cuando el pecado infectó al planeta tierra. A través de nuestros primeros padres. La Biblia enseña que Dios creó un mundo perfecto. En siete días literales, de 24 horas cada uno. Que Adán y Eva fueron personas literales y reales. Que vivían en un huerto literal. Comieron de un fruto literal. Y como resultado, penetró el pecado en el planeta tierra. Y a través de Adán y Eva, el pecado se esparció a todo el planeta tierra, como podemos ver hoy. Ahora, Dios no procura solucionar problemas apresuradamente. Dios toma su tiempo para solucionar los problemas. Para que cuando queden solucionados, se solucionen para siempre. Dios no toma medidas provisionales. Dios ve el gran panorama del problema del mal en el universo. Y se toma su tiempo para resolver ese problema. Para que cuando termine el pecado, no haya acabo sin atar. Que el problema del pecado haya sido solucionado de una vez por todas. Ahora, Dios escogió resolver el problema del pecado en el universo. Dando al hombre el santuario. Donde se revelan siete pasos que toma Dios para resolver el problema del pecado. Y para aclarar las dudas de todos los seres celestiales. Porque Dios tiene que convencer a los ángeles fieles. Tiene que convencer a los seres humanos que él no es lo que Satanás dice. Tiene inclusive, vamos a encontrar, que convencer a Satanás y a sus ángeles. Que Dios no es el que Satanás pintó. Así que el santuario va a ilustrar cómo Dios resuelve el problema global del pecado. De tal manera que no haya cabos sin atar. Ahora, para la mayoría de los cristianos. La salvación es un evento. Pero para Dios la salvación es un proceso. Si usted le pregunta a un cristiano. ¿Qué es la salvación? Ellos dicen, bueno, el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Dio su vida por nosotros. Esa es generalmente la respuesta. Pero la muerte de Cristo es un evento. No es un proceso. El problema del mal y la salvación consta de un proceso. No es un evento. No es solamente la muerte de Cristo en la cruz. Es una serie de pasos que toman siglos. No un evento que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Ese es uno de los pasos. Pero no es el único paso. Ahora, en esta serie nosotros vamos a ver el santuario desde la perspectiva de un telescopio. Generalmente cuando se estudia el santuario, se estudian los colores y se estudian las cortinas. Y se estudian los sacrificios y las ceremonias y las fiestas. Generalmente estudiamos detalles. Pero en esta serie vamos a estudiar el santuario desde una perspectiva global. Lo vamos a mirar a través de un telescopio. No vamos a mirar los árboles individuales en el bosque, sino que vamos a mirar el bosque. No vamos a estudiar las piezas de un rompecabezas, sino que vamos a ver el cuadro completo del rompecabezas. Vamos a mirar el santuario globalmente. No vamos a especificar que este color significa esto o que este apartamento significa aquello. Vamos a mirar el santuario en un sentido global. ¿Entienden este punto? Ahora, ¿cuáles son los siete pasos? Paso número uno. Jesús viene a habitar en nuestro medio. La gente generalmente no piensa del campamento como parte del santuario. Pero los israelitas vivían en el campamento fuera del santuario. Ellos eran los que necesitaban el santuario. Así que el primer paso es el campamento donde viven los pecadores. A donde Cristo vino a habitar en nuestro medio. Antes de ir a la cruz, antes de morir en el altar, por así decirlo, el Señor Jesucristo vivió entre nosotros 33 años. Entonces, ¿su vida es importante? ¿Creen ustedes que su vida es importante? Pues si vive 33 años, tiene que ser importante. Y vamos a encontrar que Jesús vino a vivir entre nosotros para tejer un manto de perfecta justicia y obediencia a su Padre. Sin su vida perfecta, su muerte no valía nada. Porque la víctima tenía que ser sin defecto. Su vida es tan importante como su muerte. Así que viene a nuestro medio para vivir una vida perfecta, una vida justa. Tejer un manto de justicia que nos pueda dar a nosotros. El altar del sacrificio significa la muerte de Cristo Jesús. Jesús, después de tejer un manto de perfecta justicia, que nosotros podemos reclamar, el Señor Jesucristo cargó con los pecados de toda la raza humana. Porque no era suficiente vivir una vida perfecta, alguien tenía que pagar por nuestros pecados también. Así que Jesús, ahora en el altar del sacrificio, muere cargando los pecados de toda la raza humana. Pero la vida y la muerte de Cristo no hubiera valido nada si Jesús no hubiera resucitado. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Su vida, su muerte o su resurrección? Todos. No podemos enfocarnos solo en la cruz. La cruz es vital, es central, pero no es lo único. El lavácoro o la fuente representa la resurrección de Jesús. Eso lo vamos a comprobar aquí. Así que, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, y luego se mueve al lugar santo, a donde el Señor Jesucristo intercede por los que reclaman su vida y su muerte. Es decir, los primeros pasos son para toda la raza humana. Pero el paso número cuatro es donde la persona reclama lo que Jesús ganó por su vida, su muerte y su resurrección. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? En el lugar santo Jesús sirve como intercesor, como mediador, como nuestro abogado, pero tenemos que reclamarlo como abogado. Así que, el lugar santo representa su intercesión. Y luego entonces, el Señor Jesucristo se mueve al lugar santísimo. Ahora, escuchen bien. En el lugar santísimo sigue intercediendo, pero añade una función, y es la función de juicio. En el lugar santísimo, el Señor Jesucristo va a desempeñar, o está desempeñando, una obra de juicio. Separando a los creyentes genuinos de los que profesan ser creyentes, pero no son. Es decir, el propósito del lugar santísimo es separar los creyentes genuinos de los creyentes falsos. Porque en la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas. En la iglesia hay trigo y cizaña. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. En la iglesia hay personas que dicen, Señor, Señor, Jesús dice, yo no te conozco. Por eso, en el juicio, el propósito del juicio, es que los seres celestiales puedan ver el caso de cada persona que profesó a Jesús. Y para que estén de acuerdo que toda decisión que Dios tomó es correcta. El propósito del juicio, antes de la segunda venida, en el lugar santísimo, es separar a los creyentes fieles de los falsos para que los seres celestiales puedan ver que todos los casos que Dios analizó, los analizó con justicia perfecta. Ese es el propósito del lugar santísimo. Y luego entonces, lógicamente, vamos a encontrar que luego Jesús, que cuando termina de examinar todos los casos de los que profesaron a Jesús en toda la historia, tanto los que murieron como los que están vivos, en ese momento, el Señor Jesucristo va a cerrar su obra en el lugar santísimo, se va a cerrar la puerta de la oportunidad para toda la raza humana. Es decir, ya no hay más salvación. Jesús va a salir del lugar santísimo, sacando todos los pecados de los penitentes, de los creyentes genuinos, y ahí está esperando en la puerta del atrio el macho que abrió a Sassel. El originador y el perpetuador del pecado. El que es culpable del origen del pecado, que lo introdujo en el cielo y luego infectó a la tierra con el pecado. Y el Señor Jesucristo va a tomar todos los pecados de los verdaderamente penitentes, y los va a colocar sobre la cabeza, va a colocar la responsabilidad sobre a Sassel, que los eruditos mayormente concuerdan que es un símbolo de Satanás. Y luego, el macho que abrió se ha enviado al desierto, donde no hay habitantes. Eso representa el milenio, cuando la tierra estará desierta y sin habitantes. Y luego entonces, después de los mil años, esto lo vamos a estudiar en nuestro tercer tema, después de los mil años, cuando Satanás esté en este mundo desierto, donde no hay habitantes, porque todos los impíos han muerto y están muertos, después del milenio, Dios le mostrará a Satanás y a sus ángeles. Un panorama a donde ellos pueden ver que Dios obró justamente, aún en los casos de ellos. Y en ese momento, ya Dios dice, todos están convencidos. Están convencidos, todos los seres celestiales vieron el juicio, se dieron cuenta que Dios salvó a los que debía salvar, y se perdieron los que se perdieron porque ejercieron su libre albedrío mal. Cielo está en armonía. Los fieles de Dios han visto durante los mil años los casos de los impíos, porque hay un juicio. Van a estar convencidos de que Dios obró correctamente. Y aún después de los mil años, Satanás y sus ángeles y los impíos van a estar de acuerdo de que Dios tuvo justicia en excluirlos del cielo. Y luego, Satanás, sus ángeles y los impíos serán destruidos. Y entonces, Dios hará cielos nuevos y una tierra nueva. Y vendrá a habitar para siempre en nuestro campamento. Esos son los siete pasos. Ven que Dios resuelve el problema del pecado. ¿Cómo? Rápidamente, rapidito, dice, vamos a destruir a Satanás y sus ángeles. Punto final, ya da nieva y empezamos de nuevo. No, no, no. Porque entonces a los seres celestiales les hubieran dicho, los que fueron fieles, el que no esté de acuerdo con Dios, Dios los aniquila. Dios a lo mejor es un dictador de verdad. El problema del pecado hay que resolverlo en las mentes de todos los seres del universo. De tal manera que cuando termina el pecado, todos están en la misma página. Por eso Dios se toma su tiempo. Dios no toma pasos apresurados. Así que vamos a estudiar los primeros tres pasos de Jesús a través del santuario. Dicho sea de paso, el santuario es la casa de Jesús. Así que vamos a visitar los cuartos de su casa. Dice, ¿cómo sabemos que el santuario es la casa de Jesús? Bueno, porque Jesús cuando purificó el templo dijo, ustedes han convertido mi casa va en cueva de ladrones. Así que el santuario es su casa. Así que vamos a visitar su casa. Vamos a visitar los primeros tres cuartos esta noche. Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Éxodo 25 versículo 8. Este versículo nos dice que Dios mandó hacer el santuario para que él pudiera habitar en medio de su pueblo. Para que él pudiera habitar con el pueblo. Dice así en una orden que Dios le dio a Moisés y harán un santuario para mí y cuál es el propósito del santuario y habitaré en medio de ellos. Es decir, yo voy a habitar en medio del campamento. Voy a habitar en medio de mi pueblo. ahora noten Juan 1 14. Vamos a leer muchos versículos de la Biblia. Juan 1 y el versículo 14. Llega el momento en que el Señor Jesucristo viene a habitar en nuestro campamento. Su encarnación. Dice allí en Juan 1 14 y aquel verbo ¿Quién es el verbo? Jesús aquel verbo fue hecho carne y cuál es la siguiente palabra? Hmm ¿Tiene alguna relación con Éxodo 25 8? Me harán un santuario y yo habitaré. Aquí dice el verbo fue hecho carne y qué? y habito ahora lo interesante de esa palabra habito es la forma verbal del sustantivo tabernáculo. Se podría traducir tabernáculo entre nosotros. Yo sé que estoy inventando una palabra en español. Estoy inventando un verbo. Ustedes entienden. El verbo vino y tabernáculo entre nosotros. Habito entre nosotros en otras palabras. Noten Mateo 1 23 Estos son textos probablemente que la mayoría conocemos. Mateo 1 y el versículo 23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros es decir Dios habitando con nosotros. El primer paso de Jesús es venir a vivir en nuestro medio en nuestro campamento con nosotros por así decirlo. Ahora ¿Por qué vino Jesús a habitar entre nosotros? ¿Por qué vino Jesús a vivir en nuestro medio por 33 años antes de ir a la cruz antes de morir? Le voy a explicar La ley de Dios exige perfecta justicia. ¿Correcto? La ley exige perfección la ley de Dios exige perfección Ahora nosotros podemos ofrecerle perfección a la ley Hay alguien aquí que le puede ofrecer una vida perfecta a la ley Mire si levantan la mano eso demuestra que son imperfectos porque la Biblia dice todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni a un uno dice la Biblia así que ninguno de nosotros le podemos ofrecer a la ley lo que la ley exige y por eso que nos dice la ley si tú no me ofreces perfecta justicia la paga del pecado muerte todos estamos bajo sentencia de muerte porque no le ofrecemos perfección a la ley somos pecadores y como somos pecadores la paga del pecado es muerte por lo tanto la ley exige la muerte del pecador ahora Dios proveyó un medio de escape y es si Jesús venía a habitar en nuestro medio y viviera la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros que Jesús viniera a esta tierra para vivir la vida que nosotros debemos vivir para ofrecerle a la ley la justicia que la ley nos exige a nosotros vino a vivir en nuestro lugar a tejer un manto de perfecta justicia cada acto de obediencia de Jesús fue un hilo que le agregó al manto de perfecta justicia para ofrecerle a la ley y cuando Jesús dijo consumado es en la cruz le puso el último hilo al manto perfecto de justicia por cuántas personas tejió Jesús ese manto por toda persona que jamás haya vivido esté viviendo o vivirá o vivirá en el planeta su manto de justicia lo tejió para todo ser humano que jamás haya respirado no por eso significa que todos se van a salvar porque tenemos vamos a encontrar en nuestros siguientes pasos que nosotros individualmente tenemos que venir arrepentidos confesando nuestros pecados creyendo en Jesús y cuando yo sigo esos pasos en ese momento Jesús toma el manto que el tejió y me lo pone a mi cuenta y Dios me mira como si nunca hubiera pecado porque me ve a través de Jesús pero tengo que reclamar el manto Jesús compró el regalo pero yo tengo que recibirlo puedo yo rechazar un regalo que alguien me ofrece lo puedo rechazar tengo libre albedrío para rechazarlo si me beneficio del regalo si lo rechazo no Jesús tejió un manto de perfecta justicia para ofrecerle a la ley en lugar de todo ser humano que viene a él con fe para reclamarlo eso lo vamos a estudiar en unos momentos ahora la Biblia nos enseña que tanto el sacerdote como la víctima tenían que ser sin defecto vamos a leer en el libro de Levítico 22 versículo 20 al 22 Levítico 22 20 al 22 aquí está hablando de la víctima de las víctimas que se ofrecían en el santuario y fíjense que característica tenía que tener esa víctima Levítico 22 20 al 22 ninguna cosa en que haya que oh defecto ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros que pasaba si se traía una víctima que tenía algún defecto Dios no lo aceptaba yo pregunto si Jesús hubiera muerto en la cruz y tuviera un defecto el padre hubiera aceptado su sacrificio su vida es tan importante como su muerte porque el cordero que se sacrificaba no podía tener defecto ahora cuando dice que la víctima no podía tener defecto la falta de defecto físico en el animal representaba el hecho de que Jesús no tenía ningún defecto moral están entendiendo eso es decir la víctima físicamente el sacerdote tenía que ver que no tenía defecto pero esa víctima vamos a ver representaba Jesús quien moralmente no tenía defecto sigue diciendo ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros así mismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aquí se repite el mismo concepto para que sea aceptado será como sin defecto la víctima no podía tener defecto luego da una lista ciego perniquebrado mutilado verrugoso sarnoso o roñoso no ofreceréis estos a Jehová ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová la víctima no podía tener defecto pero saben que el sacerdote tampoco podía tener defecto físico vamos a leerlo en el capítulo anterior levítico 21 versículo 17 al 21 levítico 21 17 al 21 dice habla a Aarón y dile Aarón era el sumo sacerdote ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará y luego da una lista varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube o en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado se tenía que examinar al sacerdote para estar seguro de que no tuvieran ninguno de estos defectos físicos pero los defectos físicos se referían al hecho de que Jesús no podía tener defecto moral no podía tener pecado en otras palabras sigue diciendo aquí ningún varón de la descendencia del sacerdote aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová hay defecto en él no se acercará a ofrecer el pan de su Dios es decir la víctima tenía que ser perfecta y el sacerdote tampoco podía tener defecto ahora vamos a éxodo 12 y el versículo 5 éxodo 12 y el versículo 5 está hablando aquí del cordero pascual el cordero que se ofrecía en la pascua y dice así el animal será que representaba el cordero pascual a Cristo Pablo dice en 1 Corintios 5 7 y 8 Cristo nuestra pascua ha sido sacrificada por nosotros es decir la víctima de la pascua representaba a Cristo así que dice el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras lo guardaréis hasta el día 14 de este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes a quien representaba la víctima y a quien representaba el sacerdote Jesús era representado por ambos si como es que Jesús y la víctima ambos son simbolizan a Jesús la razón es muy sencilla en el sistema del antiguo testamento se necesitaba una víctima y un sacerdote que ofreciera la víctima pero Jesús es el sacerdote que se ofrece a sí mismo me están entendiendo el libro de Hebreos dice que él se ofreció a sí mismo es el sacerdote que oficia su propio sacrificio ahora notemos lo que dice primero de Pedro vamos al nuevo testamento para ver que representa la víctima y que representa el sacerdote del sistema del antiguo testamento primero de Pedro capítulo 1 18 al 20 primero de Pedro 1 18 al 20 y me gusta usar mucho la Biblia porque ahí es que está la autoridad la autoridad no está en el predicador la autoridad está en la palabra de Dios yo les puedo yo les puedo decir todo esto sin leer versículos de la Biblia y la gente va a decir bueno quién sabe si el pastor este si su explicación es cierta o no así que hay que dejar que la Biblia hable porque el poder no está en el predicador y la gloria no es para el predicador la gloria es para Dios porque Dios fue el que dio su santa palabra noten primero de Pedro 1 18 al 20 dice aquí Pedro sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles y no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata sino con que con la sangre preciosa de Cristo como de un que a quien representa el cordero a Jesús como de un cordero que clase de cordero sin mancha y sin contaminación que representaba el hecho de que la víctima no tenía defecto en el antiguo testamento de que Jesús no tenía mancha ni contaminación y luego dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros ahora escuchen bien un sacerdote para servir como sacerdote no estamos hablando de los sacerdotes del antiguo testamento que representan a Jesús pero para que Jesús nos pudiera representar él tenía que tener tres características número uno tenía que ser dios porque solo siendo dios nos podía conectar con dios pero tenía que ser también hombre porque solamente siendo hombre se podía conectar con nosotros y en tercer lugar no podía tener mancha de pecado conocen ustedes algún otro sacerdote humano que tenga esas características mucha gente va y se confiesa un sacerdote aquí en la tierra bueno ese sacerdote tiene un punto que concuerda y es que es hombre pero no es dios y tampoco es sin pecado así que un sacerdote humano no puede ser sacerdote solo cristo puede ser el sacerdote los del antiguo testamento eran solo un símbolo una ilustración de lo que iba a pasar con Jesús Jesús